El mes de la herencia hispana ¿Sabes qué? En NKU, pero en el área de metropolitana de Cincinnati, para mí que somos pocos las personas que estamos haciendo para que la comunidad sea mucho mejor, especialmente la comunidad inmigrante, que es nueva y que necesita mucho del apoyo de nosotros. Y es nomás, a mí me da mucha alegría cuando personas como tú y otras que están transformando nuestra comunidad. Y qué bonito es tener como colegas como tú. Bueno, likewise, de la misma forma, porque él está transformando, rompiendo balé, barrera, creando oportunidades para los estudiantes latinos aquí, en una universidad que siempre ha abierto las puertas a nosotros como comunidad. Y creando un departamento. Cuéntame de ese cumpleaños que cumpliste, ese aniversario. Cumplimos el doceno, el año de 10 años de la oficina. Y comenzamos hace 10 años con 57 estudiantes latinos. Ahora contamos con casi 350 estudiantes latinos. Y muchas veces la gente me dice, bueno, ¿qué es lo que te motiva? Los estudiantes. Son las personas que me motivan. Porque uno los ve cómo están en la preparatoria, en la high school. Y después cómo se pueden matricular en esta universidad. Y así uno los ve crecer. Y ahora ellos son los que van a hacer una diferencia en la comunidad. Tú los tomas desde la high school, los guías, y aquí están acá. Ya tenemos gente que se ha graduado y está mirando y es tiempo de ellos apoyarnos. ¿Algún mensaje para la comunidad en este mes? Donde te estamos celebrando y que es muy humilde. Dicen que no, pero el trabajo de ley es muy importante para nosotros, para el día a día. Tienes un latino que está trabajando en silencio, pero uno que está transformando familia y comunidad. ¿Tú sientes que es eso? Claro, claro. Todos los días. Y no solo a la gente de la comunidad latina, sino que a toda la gente. No solo a sonreír, a decirles buenos días y así. Eso para mí es muy importante. Muchas veces, a veces, lo que uno quiere hacer, lo que quiero hacer es como dar un puente de esta universidad a la comunidad. Y hacer puentes. Construyendo puentes. Construyendo puentes. Para que ustedes conozcan nuestra comunidad, la comunidad que está trabajando mucho para hacer la diferencia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Lorena.